Bien amigos, buenas noches, les damos la bienvenida a nombre del Centro de Capacitación CAC. El día de hoy vamos a estar desarrollando el curso de elaboración de expedientes técnicos para obras de carreteras. Este curso va a tener una duración de dos horas y en breve ya nos vamos a conectar con el especialista para que pueda dictar esta sesión. Recuerden, tenemos casos prácticos, materiales, el cual se va a estar compartiendo a todos los participantes que estén solicitando la certificación como también los materiales. Le doy la bienvenida a ver a todos los amigos que están ingresando ya al fanpage. A Julio Inciso Carrillo que nos saluda, Ricardo Yaulilagua, Percy García. Ricardo Yaulilagua nos dice buenas noches. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido al curso. Y también a todos los participantes que el día de hoy nos van a seguir desde los diferentes departamentos. La señorita Caterine Galindo también, la ingeniera, acaba de ingresar también. Está conectándose ya en vivo. Muchas gracias a todos amigos. A ver, ya estamos a unos minutos de iniciar este curso programado para el día de hoy, jueves primero de julio. Iniciamos con este tema de elaboración de expedientes técnicos para obras de carreteras. Entonces, vamos ya a conectarnos con el especialista para darle la bienvenida. Ingeniero Eri, buenas noches. Le damos la bienvenida al nombre del centro de capacitación CIACEP nuevamente. ¿Qué tal señor Daniel? Buenas noches, estimados participantes. Como bien dicen, nos volvemos a reencontrar. Y ahora con más razón, porque asumo que están al tanto de que hay un programa especial que se llama Zanca Perú, que justamente hoy día publicaron las bases para justamente elaboración de carreteras, ¿no? Bueno, en general mantenimiento de carreteras, que va a ser aproximadamente 3 mil millones en inversión, bueno, en inversión no, en gasto para mantenimiento de carreteras para contratos de un año. Y va a ser preciso porque, bueno, si bien este curso es más amplio, porque incluye construcción de carreteras, que en estricto es un poquito más completo, en cambio lo de mantenimiento de tomar unas tiendas es un poco más sencillo, pero se puede, bueno, como dicen, si se entiende lo que hemos hecho, si lo que vamos a hacer es en mayor contexto, ya por mantenimiento con la izquierda, lo van a poder hacer los que se van a dedicar a esto, ¿no? Es rápido, ¿no? De acá a una semana ya tienen que estar presentando propuestas inclusive. Correcto, ingeniero. Interesante la información que nos alcanza, entonces, de último minuto, ¿verdad? Recién se ha promulgado. Entonces, pues vamos a traer la información fresca, ¿no? Para todos los participantes, actualizado. Bien, ingeniero, puede empezar ya a compartir la pantalla para iniciar ya con el curso programado en el tema de elaboración de expedientes técnicos para obras de carreteras, amigos. Entonces, tenemos dos horas de transmisión en vivo que vamos a estar desarrollando. Bien, ingeniero, tiene también material actualizado, casos prácticos para poder compartir con cada uno de ustedes. Bien, ya está compartiendo su pantalla. A ver. No sé si logran ver ya lo que esto acabo de compartir. Sí, ingeniero, ya estamos compartiendo su pantalla. Ya. Usted me dirá en qué momento comienzo para... Bien, a todos, amigos, gracias a todos por su participación. Vamos a estar atentos a las consultas, a los comentarios también que nos hagan llegar. Por favor, eso sí, evitar comentarios agresivos, por favor. A la persona que empiece a realizar esos tipos de comentarios, sí, lo vamos a tener que retirar para solamente comentarles, ¿no? Por favor. Eso nada más la recomendación. Y les pedimos su atención. Ahora el ingeniero va a estar atento a las consultas. Tenemos las consultas. Vamos a responder del fanpage de CiaCEP, como también del fanpage del Colegio de Ingenieros de WANU. Pues estamos haciendo una doble transmisión en vivo. Correcto, amigos. Entonces, esta noche nos acompaña el ingeniero Eri Aronés Barbarán. Él es doctorando en Ingeniería Civil, máster en Ingeniería Civil, perito y árbitro en la Junta de Reacción de Contrataciones. Muy bien, amigos. Entonces, ¿iniciamos con el curso, ingeniero? Ya, está bien. Solo una presión para hacer publicidad, ¿no? Es Junta de Reacción de Disputas, que también está para estar de moda para... Así que animo a los ingenieros que quisieran entrar a la Junta de Reacción de Disputas, ya estén preparándose. De hecho, que el Colegio de Ingenieros va a hacer una nueva convocatoria para esto. Y próximamente van a tener... Va a faltar manos para los ingenieros. En verdad, va a faltar demasiada mano. Dicho eso, comenzamos. Como saben, el tema es elaboración del plan técnico, por si acaso, para construcción de carreteras. Y, como se había precisado, si bien el tema es construcción de carreteras, que es, digamos, el contenido es mucho más completo, también, digamos, si lo simplificamos un poco más, sirve para elaborar expedientes de mantenimiento periódico. Y en algunos casos, digamos, simplificándolo un poco más, pero ya tiene otras consideraciones para mantenimientos rutinarios. Pero el contexto con el cual se ha elaborado y se va a abarcar hoy día va a ser asumiendo que se va a construir una carretera, ¿no? Si bien en nuestro país ya es poco la tendencia de construir nuevas carreteras, más es a nivel de mejoramiento o a nivel de rehabilitación. Entonces, en ese entendido se tiene que tomar en cuenta, por favor. Y se va a abarcar, bueno, hay mucho material respecto a cómo se elabora el plan técnico de carreteras. Y la primera parte vamos a ver cuál es la documentación que contiene y cuál es el objetivo de esta documentación. Y posteriormente vemos cómo realizar cada uno de ellos. Digamos, en ese sentido va a ser. Entenderán que hay una parte operativa que no hay forma de visualizarlo, pero lo más importante cuando un proyectista realiza un expediente técnico es sus conceptos y criterios. De eso entenderán todos los ingenieros que acá lo que vale es la experiencia del ingeniero que va a ser el expediente técnico. Tan crítico es esto que a veces, muchas veces, por muchos factores, ¿no? Pero una de ellas es quizá por la ligereza que se otorga para realizar expedientes técnicos, es que hay muchos problemas en carreteras. Bueno, en general, a nivel transversal es este tema, ¿no? En todos los sectores, uno de los grandes problemas que se originan durante la ejecución del obra es por la deficiencia del expediente técnico. Casi el 83% de las obras adicionales que se hacen en obras en general provienen de una deficiente elaboración del expediente técnico. ¿Y en base a qué y por qué? ¿Cuál es la causa más fuerte, no? De estas deficiencias de expediente técnicos. Básicamente porque los profesionales, hay muchas variables, ¿no? Quizá hay algunas todavía pueden ser entendibles o comprensibles. Pero básicamente es que no utilizan muchos proyectos modelos o proyectos estándares de carretera y no se percatan de que como son proyectos modelos y estándar, no pueden utilizarlo así a nivel general para otros proyectos, ¿no? El famoso copy-pega. No puede haber en ningún proyecto ese famoso copy-pega. Se puede hacer un copy-pega, pero con criterio y con razonabilidad. Dicho esto, está, digamos, una especie de, digamos, sermón que vale la pena, ¿sí? Yo le digo, digamos, con la experiencia porque estoy en este subro. Entonces, con ese preámbulo, comenzamos a decir cuál, qué contenido debería tener todo expediente técnico. Bueno, enfocado en carreteras, ¿no? Siempre todo expediente técnico debe contener lo que ya ven en pantalla es el resumen ejecutivo. Es un documento, como se indica el nombre mismo, es un resumen resumido. Es la esencia de todo proyecto. Y como también se indica su nombre ejecutivo, es para su uso justamente ejecutivo. Y su importancia es tal que en muchos casos solo es el único documento que circula por todas partes. ¿Y cuál es el error usual que cometen muchos proyectistas que hacen un copy-pega de la memoria descriptiva? Y aparecen dos memorias descriptivas. Uno que se llama resumen ejecutivo, pero tiene todo el contenido de una memoria descriptiva. Y, bueno, y otra memoria descriptiva que dice lo mismo, ¿no? Cuando no debe ser así. El concepto de un resumen ejecutivo es indicar para el uso de los ejecutivos o para el uso de los altos funcionarios de una venta pública de información básica y puntual de la carretera. Por ejemplo, y como estándar, no debería pasar más de tres hojas. Un resumen ejecutivo que sea más de tres hojas está mal hecho. Ese debe ser un criterio de elaboración de un resumen ejecutivo. Si puede realizarse en una hoja, excelente. Pero en la práctica es imposible, ¿no? A más puede ser dos hojas. Entonces, en ese sentido, ¿qué información debe contener? Como libre es el resumen del proyecto, por tanto, mínimo deberá indicarse el nombre del proyecto. Pero miren, ¿no? Algunos que quizá les va a causar risa a este tema, cuando digo el nombre del proyecto, increíblemente pasa de que ni siquiera en el nombre del proyecto ponen similar. Hay que tener en cuenta que el proyecto se origina en el estudio de preinversión. Y ese nombre debe ser igual. No hay forma de inventarse otro nombre. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que respetar eso. Por ejemplo, desde el nombre. Esa otra, la ubicación. Y la ubicación casi como para que rápidamente alguien sepa dónde está, ¿no? No es necesario que sea coordenadas geográficas, que eso ya se realizará en el plano de ubicación o en la memoria descriptiva. Sin embargo, acá es únicamente a nivel referencial, ¿no? Región, provincia, distrito, dónde inicia y dónde termina, ¿no? Cuál es su kilómetro inicial, la progresiva inicial y la progresiva final. Si une algunos pueblos, suficiente. Solo para darle esa idea. El código de ruta, que es un dato importante, si bien en nuestro país no hay, no, no, el 100% de nuestras vías no tienen, no están codificadas, pero en todos los planes viales de todas las municipalidades provinciales ya le han estado dando hasta códigos temporales. Por tanto, aunque sea ese código temporal. Lo ideal es que ya tenga un código de ruta, ¿no? Que es, digamos, es el DNI de toda casetera. Luego, las metas de ese expediente o de ese proyecto. Y cuando hablamos de metas, especificamos los alcances de ese proyecto. Básicamente, es decir, una meta como por ejemplo, o sea, como ejemplo sería mejoramiento de la, de 20 kilómetros de casetera. Esa es la meta. La meta es llegar a mejorar 20 kilómetros. Así de sencillo. Esa debería ser. Y en toda casetera, así es la meta. Hay algunos que incluso le comienzan a detallar, ¿no? 20 kilómetros de casetera, 10 kilómetros de cuneta, 5 alcantarillas, un puente, 20 señalizaciones. Podría ser, pero es demasiado. Eso ya que vaya a memoria descriptiva. Acá es así de concreto. Luego, el plazo de ejecución. El plazo de ejecución siempre en días calendarios. Ingenieros. En días calendarios. Increíblemente, ya, bueno, ya pasó mucho tiempo de, desde que, bueno, ya creo que hay más de 200 mil ingenieros en nuestro capítulo. Todavía equivocadamente están calculando en meses. El plazo nunca se calcula en meses. Se calcula en días calendarios. Por tanto, el plazo no puede decirse 5 meses, 6 meses, 7 meses. Se dirá 150 días, 180 días, 200 días calendarios. Pero así, en días calendarios. Algunos dirán, pero ¿por qué? ¿Dónde dice eso? No, eso está en la norma de contrataciones. Todos los plazos se establecen en días calendarios. Miren, esto es tan crítico que he visto casos y recientes que han declarado nulo proceso de selección únicamente porque se les ocurrió incluir, por ejemplo, en la programación de obra en meses y en el calendario de avance de obra en días y en la resolución que probablemente ven técnico en meses. Entonces, ese es un error que no se debe cometer, por favor. El plazo de ejecución en días. Y en la resumen ejecutivo es así nomás. 200 días calendarios y listo, así va. La modalidad de contratación. Esto no es tan relevante, pero si la entidad estableció en términos de referencia que se ponga la modalidad de contratación, se pone. ¿En qué consiste la modalidad de contratación? Usualmente en caseteras es la modalidad clásica. Ahora con el programa Zanca Perú hay un híbrido con una modalidad de concurso-oferta, pero no es tanto un concurso-oferta, ¿no? Pero, digamos, dependiendo de la entidad podría ponerse, pero usualmente la modalidad clásica. Hay que entender que en caseteras, bueno, en caseteras solo habría dos modalidades, ¿no? Suma alzada o precios unitarios. Casi el 99.9% de todos los proyectos son a precios unitarios. En este Zanca Perú es muy probable que sea a suma alzada. Ojo con ese detalle, ingenieros que van a trabajar en ese programa. Y el costo referencial o valor referencial. El, así, en números, ¿no? Por decir, 10 millones de soles, así, únicamente, a ese detalle. Como ven, toda esa información no entra mucho, fácil podría entrar en una hoja. Ese es el resumen ejecutivo. Y adjuntar, ya para, digamos, para una información rápida, ya a nivel técnica, las características técnicas de ese proyecto, como ven en pantalla, ¿no? Un modelo de eso, ¿no? ¿Cuáles son las variables o las características que identifican a toda casetera? Es el IMD. Ese es el que categoriza o el que te da una idea de la envergadura de ese proyecto, del tamaño de ese proyecto, ¿ya? Y luego, ya, bueno, otras características. Si bien puede ir estas características en general, que usualmente ya va más en memoria descriptiva. Otro documento, y acá sí, ya está, ya es de, incluso de alcance legal, es la memoria descriptiva. ¿Cuál es la importancia de la memoria descriptiva? Por si acaso, para los que hagan experimentos técnicos, acá se establece el alcance del proyecto. Ojo con este detalle. ¿Y cuál es la importancia del alcance del proyecto? Porque acá, en función al alcance, se definirá posteriormente en un contrato si una obra va a ser adicional o no va a ser, ¿no? O si se puede reducir una prestación adicional o no, mejor dicho, una reducción de metas se puede realizar o no, porque acá van las metas. En la memoria descriptiva se establece las metas. Y acá ya sí se un poco, en la memoria descriptiva, toda la información, por eso se llama memoria, va a toda la información igual resumida de todo el proyecto, pero ya al menos con mayor detalle aquí un resumen ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, si en el resumen ejecutivo se indicó que la ubicación solo era a nivel geográfico, acá ya hay que diferenciarlo. Es más, acá hay que incluir incluso un croquis o un mapa de ubicación del proyecto, ¿no? Desde dónde inicia hasta dónde nace. Y hay características también establecidas para poder identificar a una carretera. No se puede hacer al aire, ¿no? Siempre hay que referenciarlo con una vía de superior categoría, ¿no? Si estamos hablando de una vía vecinal, mínimo hay que referenciarlo a una vía departamental. Si estamos hablando de una vía departamental, mínimo hay que referenciarlo a una vía nacional. Si en el resumen ejecutivo se puso, por ejemplo, plazo, y así solo en días, por decir, dos días calendarios, en la memoria descriptiva se pone eso y adicionalmente todo el calendario valorizado y la programación de hoy. Ya ese detalle. Acá, bueno, y si en el resumen ejecutivo, por ejemplo, también va el costo del proyecto. En la memoria descriptiva incluye no solo ese monto, sino también el presupuesto a nivel de partidas, ¿no? El presupuesto detallado del proyecto. Y así, digamos, las diferentes informaciones, pero relevantes. Tampoco es volver a copiar todo el expediente técnico. Y básicamente esa es la información. Y si hay, digamos, por ejemplo, esto ya es relativo, definido por la entidad, en algunos casos piden que se incluyan las memorias de cálculo de los parámetros de diseño que se hayan utilizado en el expediente técnico. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el IMD? ¿Cuánto es el número estructural de ese pavimento? ¿Qué tipo de pavimento se va a utilizar? ¿Cuál es la estructura típica del pavimento? La estructura típica de la cuneta, como estructuras típicas, ¿no? Para que un profesional tenga una idea más, ¿no? Y si esa vía va a tener intervenciones por diferentes tramos, entonces el detalle por cada tramo. Porque hay que entender que no necesariamente todo el tramo de la carretera va a tener el mismo nivel de intervención. Podrían ser diferentes formas de intervención. En algunos casos, por ejemplo, si un proyecto es de 100 kilómetros y son, por decir, dos tramos, así para simplificarlo, podría ser que el primer tramo sea a nivel de carpeta asfáltica y el segundo tramo a nivel de tratamiento superficial BICAP. Entonces hay que detallarlos. Y como se va a detallar, inclusive al detalle con qué solución se va a realizar, ¿no? Digamos, esa es la información en la memoria descriptiva. Otro documento, digamos, ya que intuitivamente todos conocemos que debe ir en todo expediente técnico, es los planos de la obra, ¿no? Que básicamente es información gráfica para poder dimensionar el proyecto. ¿Dónde están las dimensiones? Si bien en algunos casos se incluye también especificaciones técnicas, pero son especificaciones técnicas puntuales y no cumplen el estándar o la estructura de una especificación técnica que debe ir en otra documentación. Eso sí. El detalle es que es una información gráfica, los planos típicos en una casetera, es el perfil, primero el plano clave, es el, digamos, el plano ya típico, secciones transversales y el perfil de la vía, ¿no? Y adicionalmente, en función al tipo de estructuras, van aumentando la diferente información, ¿no? Por ejemplo, hay un plano únicamente de estructuras típicas, como de muros de contención típico, alcantarillas típicas, badenes típicos, pontones, por ejemplo, de 10 metros típico, sección transversal típica, cuneta, en función a una estructura. Eso ya va, digamos, en función al nivel de la vía. Características para elaborar un plano. En general, es en formato A1. Esa es la presentación general. Y las escalas con las cuales se utilizan es en planta 1 en 2000. Eso está establecido ya en la normativa del MTC. Podría cada entidad quizá establecer su propio formato, por ejemplo, podría, para ser manejable, en tanto sea posible, podrían pedir hasta formato A3, ¿no? Que en la práctica sería útil. Pero, digamos, por uso y costumbres, y más por la información que se incluye, siempre se mantiene el formato A1. En planta, volvía a indicar que las escalas es una en 2000. En perfiles, la horizontal es una en 2000 y la vertical uno en 200. Usualmente, digamos, eso ya también, eso ya depende de cada proyectista, o también de acuerdo a lo que la entidad establezca, es un plano de perfil por kilómetro, ¿no? De tal manera que si tenemos 20 kilómetros, van a ser 20 planos los respectivos. Las secciones transversales se hace a 1 en 200. Eso sí escala, digamos, la proporción es 1 a 1, a diferencia de un perfil de la objetividad que es 1 a 10. Secciones transversales sí es 1 a 1, pero la escala del plano es 1 en 200. Y como les había comentado hace un momento, si hay obras de arte y drenaje, digamos, si hay estructuras especiales o independientes, estas obras, estos planos también se hacen a 1 en 200. El plano clave que en estricto debe representar todo el proyecto de la vía, que en la práctica no se da, pero para que sea manejable y visual la información, es 1 en 5000. ¿Ya? Y secciones típicas que hace un momento les había comentado, ¿no? Que son cunetas, secciones transversales, podrían ser, digamos, otro tipo de secciones típicas, es horizontal 1 en 50 y vertical 1 en 5. Eso son, digamos, datos o escalas ya estándar para lo que son carreteras. Ojo, esto, todo lo que estamos hablando únicamente es para carreteras. En el orden en que uno está elaborando el proyecto, o mejor dicho, ni siquiera elaborando, armando el proyecto, porque primero arrancamos con estudios básicos, que lo estoy dejando para más adelante, es las especificaciones técnicas. Este documento, las especificaciones técnicas, es el documento, para mí, es el más importante de todos. Sin embargo, en obra es el que menos lo utilizan, lamentablemente. Las especificaciones técnicas tienen que entender qué es la receta de construcción de la carretera. Bueno, construcción va a sonar muy genérico. De ejecución. Es la receta de ejecución de una carretera. Y en general, de cualquier obra, las especificaciones técnicas es su receta. Es por eso que en estricto, si las especificaciones técnicas están bien, es por eso que a un contratista lo llaman ejecutor, porque él es el bulldozer, el tractor en una casetera. Solo se debe ceñir estrictamente a lo que establece las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Bueno, ahí ustedes están viendo un modelo, digamos, un ejemplo de especificaciones técnicas. Y hay que tener en cuenta que el MTC ha establecido especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras. Y en estricto, toda entidad a nivel nacional tiene que basarse en esas especificaciones técnicas generales. Sin embargo, cada proyectista, de acuerdo a la realidad del proyecto, puede, con su experiencia y justificándolo, podría hacer algunas modificaciones. Pero como marco referencial, se utilizan las eje de las especificaciones generales del MTC. En ese sentido, ¿cuál es la estructura que debería tener toda especificación técnica? Primero, debe haber la descripción de la partida o del trabajo a realizar. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si es movimiento de suelos, se indicará, esta partida consiste en la excavación masiva, si es que es masiva, no puede ser manual, de suelos en material suelto, por ejemplo. Y así, esa es la descripción de la partida correspondiente. Otro contenido, lo vamos a detallar, pero rápidamente, es el método de construcción. En el que, acá se le indica al contratista cuál va a ser la metodología de construcción, el procedimiento constructivo de esa carretera. Es más, se le va a decir, no, mira, vas a honestar tales equipos. Primero, vas a excavar, luego, vas a cargar al volquete, luego, lo vas a botar después del material excedente, luego, lo vas a hacer el procedimiento, bueno, para una determinada partida. Luego, tienes que hacer este tipo de control. Tu maquinaria tiene que ser de esta capacidad. Algo así, el procedimiento se realiza. Se indica así al detalle si se va a utilizar explosivos, no se va a utilizar explosivos, qué tipo de explosivo es, cuál va a ser la calidad de los materiales que se van a utilizar en esa partida. Por ejemplo, si estamos hablando de alcantarillas o de cunetas, qué tipo de concreto se va a utilizar, el estándar de ese tipo de cemento. Si bien, bueno, en nuestro caso el estándar es el cemento por tran 1, a pesar de ello se detalla cuáles son las normativas referentes de cemento, por más que sea un material común. Acá se indica la calidad de su material. Si se va a utilizar piedra chancada, se indica la granulometría y los ensayos de calidad de esos materiales, material por material y qué tipo de ensayo se tiene que realizar. No solo eso, también los controles de calidad para dar la conformidad a esa partida, al trabajo en esa partida. Si se va a hacer control de compactación, se va a hacer control del IBI, se va a hacer deflectometría, lo que sea. Ese sistema de control de calidad se realiza, se indica en las creaciones técnicas. Luego, para efectos de valorización, también se hace, se especifica, se detalla el método de medición. ¿Cómo se va a medir? Largo, por ancho, algo así. Y acá no debería haber mucho detalle. Mejor dicho, ni siquiera debería haber discusión entre supervisores de siente a la hora de valorizar o de metrar una partida porque en las creaciones técnicas está detallado. Como digo, es curioso que se pelean tanto y ni siquiera se fijan qué indican las reacciones técnicas. Solo por experiencia les comento que a veces llegan a preguntar ingeniero, dice, mira, el supervisor dice que hay que medir de una forma. Yo digo que debería ser de esta manera. Y preguntan, ¿y cómo, ingeniero, ¿y cómo en verdad se debe medir esta partida? Como entenderán, la respuesta es sencilla, ¿no? No necesita mucha sabiduría. Es decir, solo decirle, fíjate en tus vocaciones técnicas. Ahí está, léelo, ¿no? Está en el capítulo, en el rubro método de medición. Y las condiciones de pago como último concepto, ¿no? ¿En qué oportunidad se va a pagar? Miren, este documento es muy importante. Lamentablemente, muchos profesionales hacen un copy-pega estrictamente sin ver la realidad de la obra. ¿Ya? En caseteras hay que tener en cuenta que casi todos los materiales se preparan, a diferencia de, digamos, de otro tipo de obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en las especificaciones técnicas se indica que se va a utilizar material chancado, piedra chancada, implicará que va a haber partidas y equipo para chancar esa piedra, ¿no? Y en la, en la, en la análisis de precios unitarios se establecerá esa cantidad de equipo. Sin embargo, error cometen muchos profesionales que en las actividades técnicas le hacen un copy-pega y lo hacen como para un super pavimento, pero a nivel de costo lo hacen como para que fuera para un camino vecinal. Y ese es uno de los sesores también que aparece durante la ejecución de la obra. Entonces, todo tiene que estar concatenado. Por decir, si no hay forma en función al nivel de la vía, si no necesita hacer piedra chancada, entonces no hagan un copy-pega y cambien las actividades técnicas sin digan que va a ser con piedra zarandeada, por ejemplo. ¿No? Porque en función al, digamos, a la agresividad del tráfico, al estudio que hayan realizado, quizás no se quiere por la categoría de esa vía, quizás no se quiere utilizarse piedra chancada, suficiente podría ser piedra zarandeada, algo así. Entonces, hay que tener, por favor, mucho cuidado en ese, en el detalle de elaborar expresiones técnicas. si bien no hay que inventarse la pólvora, vuelvo a reiterar y hay que tomar de referencia ya las existentes, es más, normativamente tenemos que exigirnos por eso, pero el profesional, el ingeniero profesional, tiene que revisarlo y decir si esas expresiones técnicas vas a concordar con lo que en campo va a realizarse, y si no, tiene que hacer las modificaciones correspondientes, porque hay que tener en cuenta que las expresiones técnicas te indican como hemos visto la calidad de tu trabajo y como entenderán que la calidad cuesta, va a mayor calidad va a ser mayor costo, a menor calidad inversamente, pero a veces pasa que las expresiones técnicas lo hacen de una forma, de una calidad única, piden una especie, vuelvo a reiterar, piden el oro y el moro, pero a la hora de costear, costean por decir con piedra, ojo por favor con esto profesionales, yo más me dirijo a los profesionales que recién van a iniciarse en este rubro, y a los profesionales con experiencia de hecho que no cometen estos errores, va para ellos, dicho eso detallamos cada uno de ellos, y algo nos habíamos adelantado, la estructura que debería tener todas las expresiones técnicas, es más, el que revisa el expediente técnico es lo primerito que debería chequear, cómo está su presupuesto, qué partida está en su presupuesto, debería chequear si esa misma partida está en las expresiones técnicas, con el mismo nombre incluso, tiene que ser igualito, el mismo nombre, hasta con el esor, aunque sea ortográfico, debe ser lo mismo, y debe chequear si esa partida está cuantificada o dimensionada en el plano, si eso está referenciada en su calendario, todo tiene que estar concatenado, ese es, incluso es la labor que debe, que tiene un revisor, ¿no? Básicamente, a veces se van a otras cosas, esa es la primera labor, tiene que ser concordancia, entonces, en esta dicción de los trabajos, si bien el presupuesto solo está el título de la partida, acá en las opciones técnicas te da el dato, ¿no? ¿de qué se trata más? ¿ya? Ese es el detalle, ese es por un lado, lo otro es el método de construcción y algo ya se había adelantado y siempre va a ser en función a las condiciones particulares de la zona, de hecho, de hecho, por ejemplo, usualmente en la selva, ¿cuál es el gran problema de la selva? La agresividad del clima, casi siempre llueve y si es selva alta, peor todavía, no llueve más todavía, o selva baja, ya digamos, pero ahí es, es uno de los lugares más complicados para trabajar, entonces, en las especificaciones técnicas para cada tipo de trabajo, por ejemplo, colocación de afirmado, si es que vamos a hacer a nivel de un cambio de sinal solo afirmado, y va a ser en la zona de la selva, no pueden hacer unas especificaciones técnicas y no pueden haberse copiado unas especificaciones técnicas de una obra en la costa, exagerando, ¿no? Donde no hay ni una gota de lluvia, entonces, ahí tendrán que aumentarle más detalles en el procedimiento constructivo, es más, quizás hasta más plazo, ¿no? Porque va a requerir más tiempo para, y más actividades, ¿no? Hasta quizás hacer un techo móvil en el camino vecinal o en la vía para poder permitir hacer trabajos de colocación y comportación de la afirmado. Hay que tener en cuenta que en carreteras el primer gran enemigo de una carretera es el agua. y esto ya lo habrán escuchado, así que los repito rápidamente. El segundo gran enemigo de una carretera es el agua. Y ya como último lugar, digamos, ¿no? Ya así, tercero de Yapa, el enemigo de una carretera también es el agua. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, no solo de acuerdo el procedimiento constructivo porque te cambia el porcentaje de humedad, por ejemplo, óptimo, sino también para el uso. Es por eso, por ejemplo, en estas expresiones técnicas se debe indicar, por si acaso, las obras de arte se comienzan al inicio, las obras de drenaje se hacen al inicio, por ejemplo. Obras de drenaje, alcantarillas, ¿no? Se acunetan posteriormente, pero las obras de drenaje se hacen así, inmediato, al inicio, justamente para poder al menos desaguar por ahí cuando ya estén en pleno proceso de trabajo. Un error sería que lo dejen al último, las obras de drenaje. Algo así, todo eso va en las cuestiones técnicas. Ya, bueno, ese es el método de construcción. Luego, la calidad de materiales, algo bien se ha adelantado, ojo con este detalle, en calidad de materiales nunca se especifica marca. Esto que es evidente, y esto que es, eso ya conocidazo, miren, el año pasado nomás vimos un proyecto que le pusieron una marca específica. Generó todo un problema, un poco más si se van a la fiscalía por este detalle, por poner marca. Entenderán que es muy peligroso, mejor dicho, ni siquiera muy peligroso. No hay forma de colocar marca. Una salida, si uno quisiera darle, porque la mayoría dice, no, ingeniero, si no le pongo marca, y solo pongo funciones técnicas, luego se va a conseguir cualquier cosa, por decir, en carreteras no es tanto, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones, un producto chino y al final se va a hacer una desgracia. lo que podrían hacer es poner las creaciones y ponerle similar a tal marca, pero nunca marca ese detalle. Últimamente está de moda, especialmente las distribuidoras de soluciones básicas de estabilizadores y generalmente estabilizadores están generando cursos, por ejemplo, gratis, de hecho, como llegada a los profesionales, mostrándole las bondades de esa marca y a veces profesionales se emocionan porque dicen, uy, qué malo máximo esta marca y a veces las mismas marcas se inducen a que le pongan eso, ¿no? y están cometiendo un error o están induciendo un error a los profesionales jóvenes a estar incluyendo marcas, ¿no? Especialmente en soluciones en los estabilizadores. Hay que tener en cuenta que no hay forma de incluir marcas. Y cuando se habla de calidad de material no es la calidad que uno quiere, ¿no? Que al proyectista su criterio establece. Siempre tiene que referirse a una norma técnica. Para todo hay una norma técnica. Por tanto, si no lo encuentran hay que buscarlo, pero para todo. Anteriormente a nuestro país no había, por ejemplo, una norma técnica para lo que sean los estabilizadores. Pero ahora ya, ya se sacó, así que ya se puede referenciar a una norma técnica del MTC. Es más, si no hubiera norma técnica, es más, ni siquiera lo usen. porque los ejecutores les van a recordar su vida, ingenieros proyectistas. No usen si no, si no, en todo caso hagan piloto, ¿no? Ahí viene un producto novedoso, de todas maneras quieren utilizarlo, pareciera que funciona, es cómodo, barato, todo, pero en todo caso no pueden, tendrían que hacer en un piloto. de tal manera que ahí todavía legalmente tienen un amparo, pero no pueden, no pueden poner así, por decir, una norma de la misma marca, por ejemplo, no hay forma que le pongan. Es más, hay algunos profesionales que están haciendo eso, entenderán que eso es un gravísimo error. Y, bueno, otro contenido que debe tener una inspección técnica es cómo se va a controlar la calidad de esa partida, partida por partida, ¿no? ¿Cuántas pruebas se va a hacer? ¿Qué pruebas se va a hacer? ¿En qué laboratorio inclusive se va a realizar? Si va a ser en el laboratorio mismo de campo o se va a requerir todavía un laboratorio acreditado, todo ese detalle. Luego, para efectos de valorización, ¿cómo se va a medir esa partida? ¿Cómo se va a cuantificar esa partida? O sea, por ejemplo, si es base, se dirá, se va a medir el ancho de la vía por el largo de la vía. Luego, se encontrará la sección típica de la vía y se va a calcular con el espesor del borde de la vía, por decir. Pero así se indica en la ecuación técnica. Y luego, ¿cuál va a ser la condición de pago? Como ven, miren, por cada partida mínimo, en general, en promedio, debería ser siquiera unas cinco hojas por cada partida, debería ser las ecuaciones técnicas. Por tanto, entenderán si un presupuesto viene a ser, por ejemplo, de cinco, bueno, en caseteras no hay mucho, ¿no? Pero por decir unas 50 partidas, y estamos hablando en promedio de diez hojas por cada ecuación técnica, ahí no vaya, tenemos medio millacito de expresiones técnicas. Es regular, por eso tienen que tener en cuenta, y vuelvo a reiterar, por favor, la especificación técnica es esencial. Como ven, prácticamente esta es la receta en la condición de caseteras. Es más, no necesita ya un contratista ni pensar sobre la base de esto nomás se ejecuta. Y el supervisor, justamente, su función es verificar que se esté cumpliéndose con este componente. Ya. Lo esencial en toda casetera, bueno, en todo proyecto en sí, es los estudios básicos. En caseteras, ¿cuál es el estudio de cajón? El que comienza es el inventario vial. Ya. ¿Qué significa hacer un diagnóstico de la vía o el estado de situación o la línea base de una vía? Ese es el inventario vial. Hay una normativa del MTC para hacer este inventario vial. Hay dos tipos de inventario vial, el básico y el calificado. Entonces, usualmente se hace a nivel básico. Eso va a establecerlo cada entidad. Por ejemplo, en este proyecto de Pazanca, Perú, de hecho, creo que ni siquiera va a ser un inventario vial básico, va a ser un inventario de condición vial nomás, más sencillo todavía. Ese es otro tipo de estudio básico, el inventario de condición vial. Pero para efectos en general, estándares de una carretera, es el inventario vial. Que no es más que, como su nombre indica, hacer un inventario de todo lo que tiene esa carretera antes de hacer el proyecto. Porque sobre esa base, haciendo un diagnóstico de esa vía, uno establecerá qué es lo que requiere esa vía. Básicamente, es hacer un diagnóstico de esa vía. En general, como concepto, ¿por qué se hace estudios básicos? Porque estos nos van a dar los parámetros de diseño de esta vía. Básicamente es eso. La importancia del inventario vial es tal que cuando un revisor o un proyectista al final, ¿no?, termina su proyecto y ha establecido una solución, tiene que compararlo con su inventario vial. Por decir, ¿no? Si en el inventario vial ha indicado que en tal progresiva había, por decir, un hundimiento de la vía, significa que en esa zona va a requerirse un mejoramiento. Por tanto, tiene que buscar en el presupuesto dónde está esa partida de mejoramiento. Si en el inventario vial se indicó que había una quebrada, significa que hay que hacer una alcantarilla, ¿no?, o mínimo, aunque sea un badén, pero una obra de drenaje. entonces tiene que comparar en el fenómeno técnico dónde está esa obra de arte de esa progresiva. Esa es la importancia del inventario vial. ¿Ya? Para eso se hace, como entenderán, no se hace por lo que, bueno, te están pidiendo, ¿no? Es así, se tiene que chequear, ¿no? Por ejemplo, si hay una zona de, para terminar, por si, ¿no? Si había que ensanchar una curva de volteo porque no cumple con los adios mínimos, entonces hay que verificar qué partidas han condenado para ese ensanchamiento, si hay excavación, si hay, hay relleno, lo que sea, si quizá hay muros de contención. Todos esos detalles tiene que verificar, tiene que cuadrar. Este inventario vial es la línea base, vuelvo a indicar. usualmente en la práctica lo hacen solo por cumplir el inventario vial, lo hacen, lo presentan y ni más lo ven. Como ven, sería un error gravísimo. Ya, ese es el primer. Vamos a ver si tengo al detalle. Ajá, aquí está el detalle. Esto es la relación de, vamos a ir, cada uno, uno por uno. Lo que acabo de comentarles es esto. Y, incluso, ya hay unas fichas estándares para vaciar la información de un inventario vial. Como ven en pantalla, ahí está, es un modelo, un ejemplo de una, de un, de un inventario vial, ¿no? De hecho, que de un tramo, ¿no? Pero, digamos, para los que, digamos, están viendo, es así, igual. Y todo tiene que estar siempre respaldado por fotografías. eso es muy importante. Ténganlo en cuenta que la fotografía, como, bueno, incluso en otros medios, ¿sabes? ¿No? Te da más información que hasta los mismos datos que tú incluyes. Entonces, si, por ejemplo, estás viendo un cruce de agua, como ven en la imagen, significa que hay, de, va a ir de sí o sí una alcantarilla, mínimo, ¿no? Por tanto, se pone todos los datos, digamos, el largo de esa zona, el ancho aproximado, porque es un inventario, ¿no? Y, inclusive, se debe establecer, digamos, si es que, qué solución o qué recomendaciones en el inventario vial, ¿no? Desde ahí, ya viene incluso qué solución se está proponiendo para esa zona. Por ejemplo, si no existe, la solución así no necesariamente va a coincidir, ¿no? Con finalmente, cuando se hace el cálculo hidráulico, ¿no? Quizá, por ejemplo, se puede recomendar un badén, pero finalmente, quizá a la hora de hacer cálculos más finos, se diga, no, badén no tiene que ser un alcantarín, por decir, pero ya al menos va esa información detallada ahí. Ese, digamos, es el inventario vial. En general, en, en general, la idea es, ya sí, lo mínimo, mínimo que uno tiene que detectar las zonas o puntos críticos de la vía, ¿no? Porque entenderán que cuando vamos a intervenir en esa vía es para mejorar esa vía, ¿no? No es para, mínimo para de lo que esté ahí un poquito más, cuando no puede ser para que esté igualito, ¿no? Entonces, en función a eso, mínimo hay que establecer los puntos críticos de esa vía, en el inventario vial. Como les comento, hay un manual de inventario vial y hay el procedimiento hasta los equipos que se requieren para un, de acuerdo al tipo de inventario vial, de hecho, y en función a eso, también hay formatos y estándares de tal manera que lo pueden utilizar. En el material adicional que se les ha, que se les va a compartir, creo, a los profesionales que están interesados, ahí está toda la normativa que estamos mencionando en este, en estas clases, está ahí y si, digamos, bueno, si tienen flojera les van a dar directamente, ¿no? Y si no, toda esta normativa también está en la página del MTC, lo pueden descargar, es de libre acceso. ¿Ya? Esta es otra imagen de, por ejemplo, de un cuadro de un resumen de inventario, ¿no? En este caso de obras de arte existentes, ¿no? Progresiva, el tipo de drenaje existente, las dimensiones que se han encontrado en ese momento, cuál es la singularidad, ¿no? Si es un pase de agua, un canal de agua, si es un punto inestable y así el detalle. Y la descripción aproximada, no tiene que ser al detalle, de ese estado, por ejemplo, de esa estructura de arte o de drenaje. Y como les comentaba, ¿cuál es la propuesta de solución? Es ahí en pantalla ven ese modelo, ¿no? De un resumen de inventario, ¿no? Se va a proyectar una alcantarilla, se va a mantener y solo hay que refaccionar, cambiar con otro tipo de estructura de drenaje, así, etcétera, etcétera. Ese, digamos, es el primer estudio que se hace, a por si acaso, el inventario, el inventario vial. Les había comentado, si es un proyecto a nivel vecinal, como en este caso de Azanca, Perú, ahí solo va a ser un inventario de condición vial. Es mucho más sencillo todavía. Es lo que acabamos de ver, digamos, pero haciéndolo hasta con un GPS es un métrico y si es posible hasta con un dron ya lo podrían hacer, Ahora que hay que actualizarse también. Y también hay una normativa de inventarios de condición vial que como es sencillo para, digamos, es casi lo que hemos visto, digamos, pero un poco más simplificado. Otro estudio básico que también es en primera línea que se realiza es el estudio de tráfico. entenderán que una casetera es para que lo utilicen principalmente los casos, Por eso viene la palabra casetera incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto hasta podríamos detallar esta exquisitez porque no todo camino es una casetera, entonces hay que tener mucho cuidado incluso hasta en el nombre de la vida. Pero es una casetera entendiendo que es para que pasen los casos. En ese sentido, si ese es el uso principal que se va a dar, hay que saber cuántos vehículos van a transitar por esa vía, ¿no? En el futuro, de hecho, ¿no? En el futuro no actual. Pero para saber cuántos vehículos van a transitar en el futuro, mínimo, hay que hacer un conteo o un estudio en la fecha, ¿no? En este momento. Y con criterios, proyectar ese tráfico existente actual. Y hay varias metodologías para proyectarlo, ¿no? Esta va a ser en función al tipo de la vía, ¿no? Hay tráficos proyectados, hay en función a su PBI, en función a la zona, hay diferentes formas de proyectar, pero lo importante y a lo que estamos refiriendo es el estudio de tráfico, es el conteo vehicular que se hace en el momento. En función al tipo de la vía, se puede hacer incluso con encuestas de origen y destino también, pero el inventario de tráfico básico es el conteo de la vía. Y mínimo, mínimo se realiza, por ejemplo, para carreteras es siete días, día y noche, las 24 horas. Se tiene que hacer el conteo de los vehículos, por si acaso, día y noche, las 24 horas. Por ejemplo, para el programa Sanca Perú no va a ser, es más, ni tráfico ya van a ser, creo, es más sencillo todavía. Cambio acá, en una vía normal y corriente, como digo, se tiene que hacer mínimo siete días, ya, y todavía incluso con encuestas origen, destino. Y si, por ejemplo, si una vía solo tiene un ingreso y una salida, por decir así, hay solo una estación, pero si hay varias bifurcaciones de la vía o hay varios alimentadores, por cada cambio se tiene que hacer más estaciones. Eso ya lo establece mínimo en los términos de referencia porque se va a saber cómo es la vía o también a propuesta del proyectista en función al al inventario vial que hayas realizado, ahí va a determinar y ahí puede proponer inclusive quizá más estaciones de conteo. Pero como mínimo es, vuelvo a decir, en función a la a la complejidad, mínimo es una estación de conteo. y un formato estándar para que le sirva de modelo, por ejemplo, es esa que ven en pantalla de cómo sería el llenado de este conteo vehicular. Como ven, ahí está, por día, viernes, sábado, domingo, lunes y cierran hasta el próximo jueves porque son mínimos siete días y se categoriza por cada tipo de vehículo, cuántos autos han pasado, cuántas camionetas, cuántos buses, cuántos camiones y así, hasta vehículos pesados. ¿Cuál es lo importante para una vía? Cada vía tiene su uso porque hay algunos que equivocadamente dicen, ah, bueno, si van a pasar autos, ya no hay problema, ¿no? Y a veces no lo toman en cuenta, pero el diseño de la vía cuando es construcción se hace en función a vehículos pequeños, por ejemplo, distancia de parada, distancia de sobrepaso, se hace sobre pequeños vehículos como son los autos. En cambio, para el diseño del pavimento de la vía sí se requieren los trailers. Pero como generalmente la mayoría dice, bueno, lo más importante es el pavimento, la estructura del pavimento, es por eso que muchos se guían por lo de estar al tanto del vehículo pesado. es más, acá también hay un tema que quería para los profesionales que están comenzando, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno no, mejor dicho, este conteo de tráfico justamente me sirve para establecer luego posteriormente las características geométricas de mi vía y esencialmente cuál va a ser la solución de mi pavimento. Entonces, la mayoría equivocadamente piensan que lo mejor es una carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? Porque se ve bonito, negrito, bien pintadito y de noche se ve bonito. Cuando no necesariamente es eso, ¿no? Si en esa vía no pasa ni un vehículo pesado, ni siquiera un bus, ya, por decir, ni siquiera un camión de dos ejes, no tiene sentido entenderán ponerle carpeta asfáltica. A lo más se podría poner una capa de afirmado, como en el programa Zanca Perú va a ser así, solo una capa de afirmado y listo. Pero bien compactado, de hecho, ¿no? Una vez hecho bien compactado y en el peor de los casos quizá un un estabilizador. Pero no más, porque a veces vuelvo a reiterar, a veces hay un ese ese criterio es dado de que siempre tienden a colocar demasiado o demasiada solución para una vía que no los requiere. y lo único que estamos haciendo, como entenderán los ingenieros, estamos botando plata. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Bueno, como no es nuestra plata, a veces no duele, ¿no? Pero hay que entender que es plata de todos nosotros y no podemos estar botando dinero, buscando soluciones más. En una carretera, lo más importante, ingenieros, es las obras de drenaje. Es lo más importante. Después de eso, cualquier cosa, aunque seas, no le pongan nada a la vía, además un escarificado y un compactado, y ahí queda la vía. Pero de nada va a servir eso si, por ejemplo, no le hayan dado importancia a las alcantarillas, cunetas, drenes, pases de agua. Si no han hecho eso, es más, en una vía deberían, casi, en una vía de hecho nueva, ¿no? En una vía vecinal, más del 50% debería estar destinado a las obras de drenaje, y el resto solo al pavimento, en una vía vecinal. Vuelvo a reiterar, porque si no, por más que le ponga, aunque sea carpetas fálticas, si no tiene buenas obras de drenaje, esa obra se va a destrozar, no va a llegar ni al medio año, ingenieros. Ya. Dicho eso, entonces acá hay más formatos, como ven en pantalla, ¿no? Digamos, en este caso ya cuando se hacen encuestas origen-destino. En otras palabras, en el estudio de tráfico simple, que es el conteo vehicular, ahí no hay mucho problema, porque una persona se para, digamos, al borde de la vía y va contando cuántos vehículos pasan, no tienes problema ahí. Pero en cambio, en encuestas origen-destino, si caballeros van a tener que contratar a un policía, porque hay que detener al vehículo. Y entenderán que todos, bueno, los peruanos somos así, paramos apurados, ¿no? O apurados o con miedo, ¿no? Y cuando ven a alguien que les quiere hacer parar y desconocir, en vez de parar, va a acelerar más todavía, ¿no? Entonces, acá necesitan ya el apoyo incluso de una autoridad. ¿Por qué? Porque hay que parar al vehículo, acercarse al chofer y preguntarle, señor, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Si es posible, qué carga es lo que usualmente lleva, pero básicamente es preguntarle de dónde viene y a dónde va para saber la ruta de esos vehículos. modelo de cómo ahí está ese detalle.